Realmente, bueno, con la alegría del acompañamiento de la gente, del vecino, el respaldo, la continuidad, llevamos ya una segunda gestión al terminar y eso, bueno, seguramente que también, bueno, tenemos cierto desgaste de gestión. De todas maneras, lo que valorizamos es la continuidad en el respaldo. Por eso yo quiero agradecer a los que apoyaron con su voto, que nos dan la energía y las ganas de seguir trabajando para el pueblo en el desarrollo, el crecimiento, la unión y eso, bueno, es lo que nos motiva a trabajar por cuatro años más. De todas maneras, también déjame saludar a todos los que fueron opciones, a los distintos candidatos que de una u otra manera también llevaron adelante un ejercicio democrático y sobre todo fueron opciones para el vecino. De todas maneras, seguimos con el compromiso a través de la Unión Vecinal Federal, bueno, un espacio que aglutina al compromiso del vecino. Y ahí es donde nosotros fortalecemos el trabajo, el compromiso, la gestión. Así que estamos muy, muy contentos por esta oportunidad que nos da nuevamente el vecino aquí en Bajastecos. En Sintra, el triunfo fue para Enrique Méndez Paz, de Unión por Córdoba. Bueno, muy contentos. Creo que coronamos un gran trabajo que realizamos en equipo en esta campaña, una campaña que siempre fue sobre propuestas, pero con mucho trabajo. Un enorme equipo que se llamó Sintra Somos Todos. Bueno, muy felices por esta oportunidad que nos dio el pueblo de conducir los destinos de Sintra. Y expectante, ya con algunas primeras charlas con Diego, pensando en una transición ordenada y responsable, como él me lo plantea. Y bueno, de a poquito metiéndonos a ir diseñando nuestro plan de gestión, que fue seguramente un elemento de seducción para los vecinos y que queremos hoy empezar a trabajar para que se concrete. Y bueno, precisamente antes de poner en marcha todo lo que por ahí tenían, en cuanto a propuestas se refiere, está un poco esto que decía recién, ¿no? La transición, teniendo en cuenta que hay un cambio de gobierno. Sí, sin duda. Ayer estuvimos charlando con Diego. No esperaba menos. Él se pone a disposición para que esta transición tenga el orden y la responsabilidad que el pueblo merece. Y bueno, seguramente ellos tendrán, quienes están conduciendo actualmente la municipalidad, que terminar sus proyectos, que hay unas cuestiones en marcha que las terminarán. Y desde diciembre nosotros intentaremos, sobre lo ya realizado, poder potenciar a nuestro querido Sintra. También Unión por Córdoba es la alianza que llevará a Claudia Godoy a la Intendencia de San Marcosud. La reflexión es saber que los vecinos de San Marcos han valorado los cinco meses que estuve en la gestión y les he podido demostrar que estamos para un San Marcos mucho mejor. Creo que eso se vio reflejado ayer en las urnas. Agradecerle profundamente a cada uno de los vecinos que nos acompañaron con su voto y decirles a quienes no nos acompañaron con su voto que vamos a redoblar los esfuerzos para trabajar por un San Marcos mejor de todos y que podamos trabajar conjuntamente con toda la comunidad para que el pueblo crezca. Este importante apoyo, apoyo masivo de alguna manera, que tuvo en las urnas genera un compromiso seguramente mayor, ¿no? Sí, seguramente que sí. Nosotros hemos sacado casi el 65%, 635 votos yendo mano a mano. Nunca en la historia de San Marcos se produjo. Así que la verdad que muy contenta por el apoyo y bueno, satisfecha porque hemos transitado un camino largo con mis compañeros de lista, pero con mucho trabajo pero que se vio reflejado a la hora del triunfo que obtuvimos ayer.